Soy una persona que le gusta estar siempre en acción Y que al amanecer abre de nuevo el dolor La vida es hermosa cuando tienes todo el control Me impuso algo que yo no esperaba Empecé a mirar y a explorar tratando de despertar Pero entendí que tenía que aceptar la realidad No puede ser, no sé qué hacer, duermo y vuelvo a despertar Definitivamente entiendo que he cambiado Yo nunca le he mentido, o al menos no he sabido Ser una fantasía o cosas de la vida Pero lo cierto es que yo, muy dentro de mi corazón Sé que esto es lo mejor que me ha pasado Ahora entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme de todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él Yo no entiendo que el castigo fue un regalo del destino Esto es una maravilla, hago lo que no creía Que fuera capaz de enamorarme y de burlarme de todas las cosas que yo tenía Yo cambiaría por él Yo quiero ser una niña, yo quiero ser Lola Yo no entiendo que el castigo fue un regalo de todas las cosas que yo tenía